No por mucho madrugar amanece más temprano. Este es el popular refrán que distingue a nuestras chicas. Desarrollamos y educamos los más preciosos diamantes de tú a tú. Refinamiento, dicción, fotografía, comerciales, etiqueta de mesa, maquillaje, comportamiento social, pasarela, entre muchos más. No dejes perder la oportunidad de educarte sin límites. Cursos nuevos, enero 2013. Llama ahora al 787-930-3554 o visítenos en Facebook, facebook.com slash Runway Agency. Educando sin límites.